Quiero escribir una canción del deseo, un tormento en mi corazón Es todo lo que hay, solo sé que te perdí Tiempos extraños pasan por aquí, a veces soy el que nunca fui Cosas de locos sin fin, solo sé que te perdí Y es que todavía quiero pensar que algún día todo se olvidará Y es que ahora solo hago soñar con un sueño que no tuvo final Otro día y otro día más, otra luna y otro despertar Viviendo para esperar, viviendo para olvidar Algún día el cielo brillará, mi cabeza hecha de cristal Pensando libre sin ti, solo sé que te perdí Y es que todavía quiero pensar que algún día todo se olvidará Y es que ahora solo hago soñar con un sueño que no tuvo final Y es que todavía quiero pensar que algún día todo se olvidará Quiero pensar que algún día todo se olvidará Y es que ahora solo hago soñar con un sueño que no tuvo final